¡Hola manitos! ¿Cómo están? Hoy les voy a recomendar un sitio para recargar diamantes de una forma fácil, simple y segura. Tenemos a Codashop. Codashop, nuevo patrocinador del canal, así que los próximos videos van a estar patrocinados por Codashop. Como ven, la forma más simple de recargar diamantes de una forma, como les decía, segura y con un bono exclusivo. Así que ya saben, si tienen que recargar diamantes, recárguenlo por Codashop. ¡Ponen de pie! ¡Porque su Sensei ha llegado! Y atención, tu maestro nunca viene con las manos vacías. ¡Cada semana un sorteo para ti! ¡Sí, tú, tú que me miras! ¡Y en San Lugento y yo! Solo necesitas bajar a la caja de comentarios, dejar tu nick, tu ID, tu bandera y un... ¡Bendíceme, Sensei! ¡Sean bienvenidos a Mobile Legends! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que anden todos muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva edición. Y sí señor gente, hoy venimos con la Tier List actualizada. La Tier List para saber cuáles son los mejores héroes que podemos jugar en Mobile Legends. Para no manquear, y si manqueamos, manqueemos con estilo. Así que nada gente, también decirles que hay una promoción especial de Codashop hasta el día de mañana, sábado. Les voy a dejar ahí el flyer para que lo lean y lo puedan ver. Y bueno, nada. Ahora sí vamos a empezar con la Tier List actualizada de los mejores héroes para jugar en Mobile Legends. Ahora sí, pasó justo una moto creo. Se sintió un ruido ahí de fondo. Bueno, vamos gente con C. Recuerden que va de peor a mejor héroe. Así que estamos en C. Tenemos los peores tiradores que son Bruno, Carrie y Edithel. Después tenemos en combatientes, un montón de combatientes. Tenemos a Gilda, a Mártir, a Thammus. Tenemos, bueno ahí los ven todos. Yo no puedo creer que Dairoth esté tan bajo también. Tenemos a Terisla, a Minsitar, a Maya. Bueno, como vemos los combatientes no están en el meta. No tenemos ningún asesino bajo. Sí tenemos magos, tenemos a Gorr. Tenemos a Aurora, a Vexana, a Cecilion. Increíble que Cecilion esté tan bajo. Tenemos a Kai, a Minotauro y a Grok. Bien bajitos. Y después tenemos a la única apoyo. Muy muy mala para esta Tier List. No significa que sean malos los héroes porque si tienen manos pueden jugar bien. Ahí vemos que tenemos ese apoyo tan bajo a Carmila. Y ahora sí vamos con B. Aún no son héroes que podemos usar. Recuerden, de A+, para arriba sí son héroes que podemos utilizar en Ranked. Salvo que seamos main, main de esos héroes. Vean las Lailas. Está lleno de Lailas. Al menos en épico y en leyenda veo que está lleno de Lailas. Y vean que Laila está bajo. Es un héroe bajo. No tiene dash. Entonces es complicado. Tiene buen daño pero es late game. Así que tenemos a Laila. Y épico. Muchos leyendas que quieren llevar a Laila. Y se encaprichan. Vean que Laila está bajo. Kimmy también está bajo. Y más combatientes. Miren todos los combatientes que tenemos bajo. Tenemos a Isai Long, a Leomor, a Badang. A Yuzon, a Silvana. Y asesinos aparece el primer asesino. Que es Helcad. Después tenemos a Odette. No quiero nombrar a todos tan rápido. Y se hace largo también el video. Pero vean todos los magos que tenemos acá. Vean que tenemos también a Sasuke, a Valir, a Harith. Tenemos a Kadita. Y en tanques tenemos dos. Tenemos a Vaxia y a Atlas. Y un único support que es Faramis. Ahora sí vamos con A. Aún son héroes débiles. Aún son héroes débiles. Pero bueno. Se pueden sobrellevar igual. Tenemos a Misha. A Wanwan. Y a Popoli Koopa. En combatientes. Por lo que vemos, combatientes están muy muy bajos. Tenemos a Rui. Argos. Ginevere. Y también a Aulo. No sé por qué pone Aulo. Después tenemos en asesinos a Natalia. Tenemos a Gusion. Y a Hanzo. Estos tres asesinos que a mí me gustan. Pero están bajos. Después tenemos a Magos. A Naná. A Changhe. Y a Lunox. En tanques tenemos a Hylos. A Beatrix. A Kufra. Kufra un tanque que para mí tiene que estar un poco más arriba. Si bien lo nerfearon un poco. Pero estar un poco más arriba. Y después tenemos a Barats. No tenemos support ninguno. Ahora sí está en A+. Estos héroes sí los podemos llevar en Ranked. No son los más recomendados. Pero sí los podemos llevar en Ranked. Y tenemos a Leslie. A Hanabi. Y a Cloud. Cloud uno de los mejorcitos a DC. Junto a Granger para mí. Y alguno más. Como Natal puede ser. Después tenemos en combatientes. A Balmon. A Alucard. A Freya. También tenemos a... Lo que pasa es que son tantos héroes que a veces. Uno se equivoca. Alfa. Y tenemos a Exborn. En asesinos sí gente. Miren. Ahora aparece. Es Cyber. Fanny. Hayabusa. Y Link. La verdad que. Bueno. Son asesinos que van bastante bien. Obviamente que Fanny tiene un grado de dificultad. Igual que Link. Pero son asesinos que siempre. Siempre van bien. En Maos tenemos a... A Alice. Tenemos también a Eudora. Eudora que va muy bien. Con ese stun. Con ese daño de la ulti. Tenemos a Harley. Y a... Y a Farsa. Recuerden que Harley también lo podemos llevar. Kungla. Que es donde va muy bien. Después en tanques tenemos a Franco. Y a Urano. En support tenemos a Diggie. Y a Ángel. Ahora sí vamos con el S. En S como yo les decía hoy. Tenemos a Granger. Tenemos a Brody. Tenemos también a Jisun. Jisunzin. Perdón. Y tenemos Moskov. En combatientes. Ahora sí aparecen los combatientes más fuertes. Que son Chou. Sun. Lapu Lapu. Que subió. De la última vez que yo vi la Tierleaf. Subió algo. Y es fuerte. Tenemos también a... A Probeus. Tenemos a este nuevo combatiente que lo he probado. Que es Jin. La verdad que va bien. Tenemos a Joe Header también. Recordemos a UGA. Y bueno. En asesinos tenemos a Karina. Que está bueno banear a Karina. Porque una Karina en early es fuerte. Y nos puede complicar. Tenemos a Lancelot. Que Lancelot con su segunda habilidad. Que quita cualquier stun. Es importante en el equipo. Tenemos a Benedetta. Benedetta es uno de los héroes que no he usado nunca. Junto a Aemon. Tengo que traer un video de tanto Benedetta como Aemon. Creo que con Benedetta jugué un par de veces. Pero manqué mucho. Por eso no le he traído al canal. Pero Aemon no lo he jugado todavía. En magos tenemos a Kagura. A Cyclops. A Bale. Tenemos a Lilia. Y tenemos a Luoshi. Los héroes muy buenos. Estos magos la verdad me encantan. Tanto Bale como... Bueno, Luoshi. Creo que son magos con mucho, mucho daño. En tanques tenemos a Teyreal. A Lolita. Lolita me lo recuerdo. Que estaba muy, muy bajo las últimas veces. Tenemos a Johnson. A Gato Kaka. Que podemos usarlo también de combatiente. Y va muy bien. Igual que Edith. Y bueno, y en support. Me sorprende ver a Rafael acá. Tenemos a Estés. A Kaja. Y a Florin. La verdad que es un buen support. Y bueno, así vamos con S+. Estos héroes son los que tenemos que banear o priorizar banear. Porque nos pueden complicar una partida. Aunque Kling no creo que complique tanto. Pero es un ADC con mucho daño crítico. También tenemos a Beatrix. Y a Nathan. Hoy les dije, Nathan está súper fuerte. Para mí es el ADC más fuerte del juego. Después tenemos. A ver, tenemos a Roger. Tenemos a Aldous. Y a Paquito. Aldous y Paquito la verdad están súper, súper fuertes. Y los de contra recomiendo. Después tenemos a Selena. Y a Matilda. Que Matilda puede ir tanto de mago. Tanto de asesino. Como de support. Después tenemos a Esmeralda. Como mago. Y B. Y Valentina. Una de las mejores magas. Y tenemos a Glow. Como el mejor tanque del juego. Que hay que banearlo gente. Porque un Glow te complica la partida. Y no tenemos un por acá. Digamos ustedes en la cajita de comentarios. A ver, ¿qué les pareció esta Tier List? La verdad que hay heroes que me sorprendieron un poco. Hace un tiempito que no la actualizan. Pero yo no la extraía hace tiempo. Así que bueno. Es importante que vean la Tier List. Para saber con qué héroes jugar. Gente. Así que nada. Nos vemos. Un saludito. Recuerden participar del sorteo. Vieron la intro. Tenemos dos intros. Me adecuado a yo. Y otra la intro de siempre. Nos vemos.